Hola, queridos amigos de Le Chien Esportif, estamos aquí, nada más y nada menos que con Alejandro Springle. Hola. El productor de la delgada línea amarilla. Antes que nada, Alejandro, muchísimas gracias por habernos recibido esta mañana. Es un placer y un honor volver a platicar contigo y volver a verte después de tanto tiempo en vistas de esta película. Claro, bienvenida. Gracias por tu querer contar esta historia tan especial, porque tampoco es que en el cine mexicano haya tantos animales. Claro, claro. Y sobre todo un personaje de un animal que haya gustado tanto y que el público se esté encariñando tanto. Todo el mundo se quiere llevar al personaje de Canela. Claro. Que es el que ven en la pantalla a su casa, obviamente, ¿no? Claro, a su casa. No, y además... Pues se encariñan mucho por todas las acciones que hace la Tierra ahora. Creo que es interesante para todo el mundo conocer qué sucede detrás de cámaras. Claro. Cómo hacemos las cosas y cómo lo que ven ya es una cosa totalmente distinta y tiene que ser una experiencia totalmente distinta a lo que realmente sucede por detrás. Claro. Y platícame, Alejandro, ¿cómo nace este proyecto de esta película entrañable tan distinta, tan diferente que presentas ahora en la delgada línea amarilla? Mira, en realidad es una historia escrita por Celso García, que también la dirigió. Ajá. Él lo que cuenta y lo que me contó cuando yo conocí el guión que dije, aquí hay una gran historia, vamos a hacer la película. Este... Él se conmovió mucho en un viaje que hacía por carretera y de pronto vio a los hombres que pintan las rayas de la carretera. Claro. Y eso lo conmovió mucho y entonces se puso a pensar, bueno, uno dice, ICA construyó esta carretera. Este... Grandes empresas, OHL, las grandes empresas por las que realmente construyen la carretera, ¿qué? Claro. Que son los trabajadores que han construido nuestro país, ¿no? Entonces, él escribió una historia donde se iba a homenajear a los trabajadores que sí sufren las inclemencias del tiempo. Claro. Están 12 horas bajo un sol abrazador y son los que están realmente poniendo la mano de obra para que eso exista. Claro, por supuesto. Y algo tan importante... Es volver a lo que necesitamos volver en México, que es el reconocimiento al trabajador. Claro. No esta visión del capitalismo voraz que el que pone el dinero es el que se le da el crédito de haber hecho las cosas. Claro, es el más importante, ¿no? Como yo siempre he dicho, a ver, momento, todo el mundo dice, es que el Palacio de Versailles lo hizo Luis XIV. No es cierto. No, lo hicieron los obreros de Luis XIV. Y la financió. Claro. Hicieron cientos de esclavos. Claro. Sí, pero ni siquiera obreros, ¿verdad? Exacto. Tratados como esclavos. Tratados como esclavos. Esos son los que hicieron realmente esas grandes obras. Entonces, aquí era en un ambiente mucho más controlado y más pequeño, pero es una película que honra a estos hombres, ¿no? Eso por un lado y por el otro lado está el tema del abandono, está presente a cada momento de la película en historia. Cuéntame, en este caso, en esta película que es entrañable, ¿no? Es una historia entrañable en donde se aborda también el tema del abandono, ¿no? Están los personajes viviendo sus propias historias de abandono, ya sea de sí mismos, abandonados por la sociedad. O ellos abandonando a alguien. O ellos abandonando a alguien, exacto, ¿no? Y bueno, cada uno de los personajes vive sus historias verdaderas y los actores, ¿no? Estas historias ficticias. Pero dime, ¿cómo surgió la idea de incluir a esta perrita dentro de esta película? Bueno, efectivamente, son personajes que representan todos como diferentes aspectos de nuestra sociedad. Se hace una especie de microcosmos de lo que es México y sobre todo la masculinidad mexicana. Y de cierto modo tocamos el tema de las paternidades tan complejas, al mismo que la maternidad tan compleja que culturalmente tenemos en México. Así como la madre es la santa, el padre siempre es como el abandonador, el malvado. Sí, o simplemente el abandonador, no necesariamente el malvado, porque hay hijos que buscan a sus padres a lo largo de toda la vida sin necesariamente odiarlos, ¿no? Sí, claro. Sí, el rollo de la paternidad en México es muy compleja. Sí. Y justamente es de los temas que más tocamos. El personaje principal, interpretado por Damian Alcázar, que es el personaje de Toño, sufre una serie de abandonos muy complejos. En primer lugar, bueno, al quedarse viudo, pues se vive como un abandono. Claro. Cuando alguien se muere, pues sí hay un abandono finalmente. Y una pérdida. Es una pérdida, pero también en el sentimiento de que fuiste abandonado. Ajá. Este, no es racional, es simplemente... Es una emoción que existe. Claro. Luego, a él lo abandonan, lo abandona su hijo. Claro. Y al ser abandonado por su hijo, y de cierto modo vivir la pérdida de su mujer como cierto abandono, él termina por abandonarse a sí mismo. Claro. Sí. En la película, él se recupera. Y lo mismo sucede con los otros cuatro personajes. Pero, bueno, al ser una cuadrilla de hombres, en donde hay muchísima testosterona, emociones muy masculinas, son hombres padrísimos los cinco, son hombres muy vulnerables, son hombres tiernos, ¿no? No es el clásico machina y de flojera, ¿no? Sí, claro. Sí creímos que necesitábamos un poquito de energía femenina. Claro, y que está en la perrita. Que se encuentra con la perrita abandonada, y que al llegar a sus vidas, de verdad nos transforma. Claro. Y además, algo padrísimo que me gustó mucho es que la historia que narran de la perrita es la que verdaderamente vivió la perrita. Porque han de saber, queridos amigos, que estos dos perritos, tanto Ameyali como Nanahuatsu, fueron rescatados por nosotros en Le Chien Sportif, y ambos tienen historias de maltrato y abuso terribles, pero terribles. Y, bueno, ambos trabajan dándole vida a Canela en esta película, y la historia que narran de Canela es justamente la historia de Ameyali. Sí, efectivamente. Caro fue la que tuvo como la divina providencia de traernos a este par de perritos, que son hermanos, ¿no? Pues no, en realidad, sus historias son totalmente diferentes, pero se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo, yo siempre creí que eran hermanos. Ajá. Y, bueno, en cine trabajar con animales es una cosa muy compleja. Sí. En primer lugar, porque el cine tiene una exigencia de horarios y de trabajo muy fuerte. El ser humano aguanta un poco más las inclemencias del tiempo, ¿por qué? Porque tenemos una fuerza psíquica distinta que los animales, y estábamos trabajando en condiciones muy duras. Entonces, por eso era muy importante tener a dos perros parecidos. Ahora, aquí fue muy bienaventurado haber tenido un macho y a una hembra, que no íbamos a mostrar que eran ni machos, ni hembras. No, claro. O sea, cuando íbamos a ver que eran una perra canela, es cuando utilizábamos a la hembra, para que la gente se diera cuenta que era una hembra, pero cuando tenía que hacer algunas acciones un poquito más intrépidas, y que requerían un poquito más de testosterona, sí, jugamos con, este... Nanahuatzin. Nanahuatzin, que nosotros ya lo apodamos canelo. Claro, porque ya la película ya se convirtieron en canela y canelo. Porque el personaje de la película era canela. Entonces, cuando Caro los encuentra, nos contactamos, nos los entrega, para que nosotros a su vez los entregamos a nuestra entrenadora de animales, a Rocío Ortega, que hizo un gran trabajo con todos sus ayudantes, con Claudia Porter, con Lalo, Porter, son expertos, llevan toda la vida trabajando en... En animales de cine, ¿no? En animales de cine. Claro. Sí fue muy importante cambiarles el nombre. ¿Por qué? Porque los animales tenían que aprender que en ese entrenamiento iban a estar trabajando con actores que, por razones de historia y de personajes, los iban a llamar canela. Ajá, claro. ¿No? Entonces, tuvieron todo ese entrenamiento. Por eso, un poco el cambio de nombre. Y después, bueno, Rocío Ortega todavía los tiene. Viven como a príncipes. Sí, además. Se volvieron... Esperemos que... Fue muy fácil volverse príncipe en este mundo. Sí, esperemos, queridos amigos, que pronto podamos ver a Rocío y entrevistarla para que tengamos ahí una imagen de los perritos reciente y los vean y los conozcan en persona. Pero además, déjenme decirles que lo que más le agradezco a este hombre que está aquí es haber tomado la decisión, la aventura de haberse atrevido a correr, la aventura de tener a dos perritos rescatados y no haber contratado a estrellas caninas profesionales, como lo hacen muchos de los directores y productores en el mundo. Por supuesto que sí, que sí, estuvimos muy tentados a hacerlo. También encontramos que los perros entrenados para cine no tenían el encanto que necesitábamos, la inocencia y esta cosa como no posada. Exacto, porque además algo que me cautiva... Que no parecieran entrenados. Exacto, se ven tan naturales, se ven tan lindos, tan humanos, por decirlo así, ¿no? Tan chispa natural, ¿no? Tú ves un close-up de la perra, bueno, fueron horas para lograr eso, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero es parte, estábamos acostumbrados a trabajar con animales. Claro. Pero sí era importante que hubiera una autenticidad en la proyección, o sea... Claro. Es como los actores, o sea, los actores son un emisor de palabras, de presencias, de emociones. Y ya el receptor es el público, nada más que, bueno, un actor, o sea, es actor profesional. Claro. Y sabe cómo dirigir y crear esos personajes. Claro. Un perro no. No. Entonces, o lo trae de naturaleza, o vamos a ver a un gran perro entrenado haciendo cosas padrísimas, y no es que no te puedas encariñar con ellos, pero... Pero se ve mecánico. O no, dependiendo de las historias. En esta historia, que es una historia un poquito más salvaje, como más libre, menos rígida, igual de rigurosa, pero no tan rígida, había que tener como que el personaje de la perrita fuera, de verdad, nos diera la sensación de abandonado. Claro. Y, pues, se juntaron a los astros, claro, para que tú tuvieras a esos perros. Sí. Nosotros tuviéramos un proyecto, se pudieran rescatar, y no solamente rescatar, sino que, bueno, es una gran historia de éxito para cualquier animal abandonado, que finalmente, bueno, ahora sí viven como Luis XIV. Sí, ahora sí viven como Luis XIV, los más consentidos, los más cuidados, súper repuestos, porque Nana Watson, ¿no?, el macho, el que finalmente fue Canelo, para nosotros, este, tenía su piel muy mal. Todavía, sí, estaba recuperado, pero no estaba al 100. Claro, todavía faltaba tiempo, porque había sido como muy reciente su rescate. Sí, pues, de hecho, se rescató y duró, queridos amigos, para los que no lo sepan, duró más o menos de seis a siete meses en hospitalización, tratando de recuperarlo, porque presentó un caso de Sarna tremendo, terrible, muy fuerte. Ahora, lo que fue también interesante, es decir, yo sí creo que hay ciertas historias terribles que hay que convertirlas en triunfos. Claro. Y creo que parte de la confianza que él tuvo con los entrenadores profesionales, fue que terminó de sanar con ellos. Claro, por supuesto. Entonces, cada día, todo el trabajo que tú hiciste, y que todo tu grupo hicieron, fue fundamental, simplemente para que estuvieran vivos y que pudieran funcionar. Y tuvieran de nuevo confianza en el ser humano, ¿no? Porque en el caso de Ameyali, la perrita, cuando la encontramos en la carretera que estaba corriendo, despavorida, angustiada, en los huesos, enferma, realmente su recuperación, que también se pasó varias semanas, meses en el hospital, después de su recuperación, vimos esa luz en sus ojos también, vimos esa confianza de nuevo en el ser humano, ese cariño, esa entrega, que finalmente, como tú dices, al pasar a este nuevo entorno, pues los acabó de sanar, ¿no? Y se quedó adelante. Creo que se sintieron como muy contentos, porque estuvimos, obviamente, los íbamos a ver cada dos semanas durante los cuatro meses de entrenamiento, porque además, pues, llevábamos a los actores a que fueran a convivir, porque sí necesitaban convivir, no necesariamente tener entrenamiento con ellos, solamente el joven, Américo Hollander, que hace el personaje de Pablo, que es quien rescata a Canela en la historia, en la película, sí tenía que tener mucho acercamiento, porque, digamos, era importante en las escenas del inicio, cuando presentamos a Canela en la película, que inmediatamente tuviera una afinidad con Pablo, entonces, sí tenía que conocerlo. Con nosotros, solamente los llevamos una vez, para que viera que eran gente que no los iba a maltratar, porque íbamos a trabajar, en una filmación de siete semanas, en carreteras alejadas en San Luis Potosí, y era, pues, son cosas que hay que prever, ¿no? Hay que ir siempre unos tres pasos adelante con este tipo de situaciones. No, y en condiciones inclementes, con el solazo y demás, ¿no? Y además eran dos perros, entonces, dos perros para ser un personaje. Sí, exacto, exacto. O sea, ahora sí que son los dobles, ¿no? Sí, claro. Aquí no les puedo decir cuál domina, creo que los dos tienen el mismo tiempo en pantalla, y claro, están filmados de manera que nadie sabe. No, ni te das cuenta. Todos ven a un solo personaje. Eso es parte de la magia de lo que nos hacemos, los cineastas, ¿no? Pero, este, sí es una historia de éxito, de rescate, que inicia, obviamente, contigo, como la Divina Providencia te los puso. Ay, qué lindo. Y con Mayra Ortega en Cuautla, en Cuernavaca, porque en Anahuatzu fue rescatado en Cuernavaca, ¿no? Y a Meyali, pues nosotros, yo la rescaté directamente en la carretera, en la vía corta Morelia, ¿no? Entonces, este, es así como una cadena, ¿no? Pero, qué maravilla haberte encontrado, de verdad. Pues, no, que, o sea, se dio, que efectivamente necesitábamos a los perros, porque teníamos este proyecto, o sea... Además, déjenme les digo... Cuando suceden las cosas, estás en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? O sea, es cuando, realmente se dan como historias de éxito. No, y además, déjenme les digo que cuando Celso vio a los perros, se enamoró de inmediato de ellos. Ah, totalmente, sí, claro. Genial, eso, nunca voy a olvidar su carita, cuando vio a los dos y dijo, ¡ay, este es mi canela! Me dio mucho, mucho gusto. Sí, 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 sí. Sí lo vio, o sea, como director, sí vio y dijo, estos son los perros, ¿no? Claro, el entrenamiento fue una cosa tremenda. Nosotros como productores lo aceptamos, porque también nos gustaron mucho, además, porque iba... Porque había un interés más allá de nada más que algo te funcione para una película, sino que podíamos también ayudar a estos perros a que se fueran a un lugar maravilloso, que es el rancho Los Pirules, donde está Rocio Ortega. Claro, claro. Pues, queridos amigos, de verdad los invitamos, ¿verdad, Alejandro? A que rescaten al perrito de su cuadra. Puede ser su nueva o futura estrella de cine, ¿verdad? Realmente no hay, todos los perros pueden aprender, todos los perros son capaces de dar amor, todos los perros son capaces de entregarse. Sobre todo los que son rescatados. Sí, de verdad. Porque luego hay unos que nacen, como los príncipes de Asturias. Sí, claro. Que son repesados. Sí, también. Los que ya tuvieron en exceso. Claro. Pero esos perros que son rescatados, de verdad, sí tienen una esencia muy pura. Sí. Y pues es que tenemos que seguir rescatando al planeta entero. Sí. A nosotros mismos. Pues hay que pensar por los animales. Y los animales que nos rodean. Hay que rescatar a la gente, hay que rescatar nuestros valores, hay que rescatar al planeta, el cambio climático, hay que rescatar plantas, hay que ser sociables y hay que tener un amor por todo lo que es el planeta. Claro. Y abandonar menos. Y abandonar menos. Abandonar menos y ser más. Es que ni al que abandona, es porque es capaz de abandonarse así. Claro, por supuesto. Entonces, si tú te puedes abandonar, ¿qué te importa abandonar al otro? Claro. Claro. ¿No? Claro. Hay una... En el abandono hay una baja autoestima. Sí. En general, hay una neurosis, hay una irresponsabilidad, hay un egoísmo, pero sobre todo hay un karma que se acumula horrible. Sí, además, además, sí es cierto. Cambio que el rescate, pero tiene que haber abandonadores para que hayan rescatadores. Claro, pero ojalá que haya... Es esa parte siempre... Siempre como que sean menos, ¿no? Digamos que rescatemos, pero que cada vez sean menos. Pues es parte de esos equilibrios que tienen que existir, o sea, hay luz, hay, ¿no? Hay oscuridad. Hay abandonadores, hay rescatadores. Claro. Que tampoco queremos que se extingan los rescatadores, porque ya no hay nada que rescatar. Exacto. Bueno, por siempre habrá algo que rescatar. La cosa es siempre trabajar por un mejor... Por un equilibrio y una armonía de todos los seres vivos y los seres no vivos, o sea... Sí, es cierto, es cierto. Para mí es todo, o sea, hay que cuidar a las piedras, hay que cuidar a las montañas, hay que cuidar a los árboles, hay que cuidar a los animales. Hay que cuidar a los... Hay que cuidar hasta a los políticos horrendos que tenemos. Sí, ¿verdad? Hay que ir a rescatar al presidente. Hay que ir a rescatar al presidente de sus tonteras. ¿No? Sí, exactamente. Ay, Alejandro, pues no sabes qué gusto me ha dado platicar contigo, de verdad. Claro, a mí más, y siempre estaré muy agradecido... No, el... De que de verdad tú fuiste el artífice de que pudiéramos tener a dos perros, que de verdad la gente adora ya cuando los ven. Ay, sí. En esa magia de que se juntan en un solo personaje. Exactamente. Y en cuanto puedan, vean la película, ya estamos en salas de cine, no sé cuándo vean esto, pero bueno, eventualmente estaremos en Netflix, o estaremos en iTunes, en fin. Sí, de verdad, no se la pierdan. Es una película, verdaderamente, que les va a mover todas las emociones. Perdón. Avidas y por haber, de verdad, se la recomiendo, no solo por el hecho de que hay dos de mis rescatados en esa película, sino porque realmente es una película diferente, hace una propuesta distinta, es una película linda, hermosa, con una historia, con un fondo, realmente se la recomiendo ampliamente. Los va a tener ahí al borde de la silla, en ciertas escenas, de verdad no se van a arrepentir, que vale mucho la pena, por apoyar a nuestro cine mexicano, y apoyar también a los que no tienen voz, como son todos los perros que han sido víctimas de maltrato y abandono, y no lo duden, rescaten al perro de su cuadra, de verdad, ¿verdad, Alejandro? Así es. Rescaten al perro de su casa, de su cuadra, perdón, y vayan y rescaten al cine de su cuadra. De su cuadra también. Es que si no nos apoyamos nosotros, ¿cómo? No, sobre todo que es una película que efectivamente habla de un lado hermosísimo de México, no hay violencia, no hay sangre, no hay sexo, no hay drogas, no hay armas, sí hicimos una película súper bonita, muy inspiradora, de lo que es el trabajo en la colectividad, organizar las decisiones de supervivencia en conjunto, ¿no? Sí. armar una familia, porque eso sí se nos da mucho a los mexicanos, en el momento que estamos juntos somos como familia, ¿no? Y eso también, pues es lo que nos ha rescatado. Claro. ¿No? Del abandono, que sí hay otras culturas que tienen muchísimo abandono. Sí. De sus propias sociedades, pero es una película linda, no nada más por apoyar al cine mexicano, es apoyen sus gustos. De verdad, es una película que a todo mundo le está gustando mucho. Sí. Pasas por muchas emociones. Sí. No nada más, o sea, todos los cineastas siempre que nos entrevistan es, ay, te la vas a pasar increíble, está divertidísima. No, aquí sí van a pasar por muchos. Sí. Van a decir, qué completa película, o sea, pasé por todas las emociones posibles. Sí, de verdad, yo la fui a ver el día que se estrenó y reí, lloré, me espanté, o sea, de todo. Hubo suspenso, hubo magia, hubo la fotografía, de verdad, es hermosa, la música es hermosa, la película tiene una factura inmejorable, la hemos presentado ya en más de 40 países y todo mundo se queda de, es que los mexicanos sí saben hacer cine y hacen películas muy bonitas. Sí. Es muy curioso que afuera de pronto aprecian más lo que hacemos aquí. Es que no sé por qué sucede, Sofía Tealejandro, siempre como que en México más que en otros países se desprofeta, nunca se desprofeta en su tierra, ¿no? Como que siempre el aprecio y la cuantía de todos esos esfuerzos se ven afuera, pero no dentro, ¿no? Somos demasiado duros con nosotros mismos, demasiado autocríticos. Sí, en la cabeza. En la cabeza. Sí, exacto. Hay que rescatarnos como nación, hay que tirar esos muros, hay que volver a mirarnos, hay que volver a consumir lo nuestro y dentro de eso están todos esos animalitos. Ay, Alejandra, pues muchas gracias. Mil gracias por esto. Y bueno, queridos amigos, al ratito van a ver esta bella entrevista que tuvimos con Alejandro y los invito a seguir pendientes de Le Chien Sportif y todas nuestras noticias. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.